lo tenemos en línea en este preciso momento. Mariano Pablo Galiano te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Pablo? Muy bien, muy bien. Volviendo por la ruta, pero despejado ya del cielo. Por favor, no manejes Mariano, que no queremos... No, 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 está manejando un amigo, sigue de problema. No queremos ser responsables de nada. Bueno, yo le estaba contando a los oyentes que se está presentando este viernes 28 de abril en Ciudad Universitaria, este libro que hace 100 preguntas sobre la educación superior en Argentina. Supongo que estarán, por supuesto, las respuestas a esos libros. ¿Quién da las respuestas? ¿Quién te dio las respuestas, Mariano? ¿Y qué conclusión sacás? No te digo de cada una de ellas, pero general. Bueno, en general, la idea del libro es proponer estas 100 preguntas partiendo de las cosas más básicas, porque lo que yo noté dando clase a médicos, médicas, nutricionistas, enfermeras, etcétera, a la facultad de medicina que hacen la carrera docente, es que muchas veces no se sabe cuestiones básicas como el gobierno, la autonomía, la reforma universitaria, la gratuidad, cómo se logró la democracia nuevamente en los años 80, qué pasó en los 90, cómo se gobierna la universidad. Es decir, cuestiones que no se enseñan en ninguna parte y bueno, me pareció bueno hacer como una especie de manual, aproximándonos un poco a esto, pero también metiéndonos en las cuestiones históricas y metiéndonos también un poquito en la actualidad. Así que esa es un poco la idea de él. Y que sea algo ágil, que lo pueda leer alguien que no sea especializado ni en educación, ni en instituciones sociales, sino que lo pueda leer cualquier persona que le interese saber cómo funciona la educación superior en Argentina. Bueno, está bueno, está bueno porque hablas de educación y haces pedagogía desde este libro. ¿Y quiénes fueron las personas que te contestaron? Algunas, aunque sea de ellas. Y yo hice varias entrevistas, usé 145 fuentes entre papers y libros, de muchísimas autores y autores, sería muy aburrido contarle. Todos, pero sí, además de entrevistas, entrevisté, por ejemplo, a Carlos Vicente, que fue dirigente ciudadana en los años 70 y 80, y después vice-intendente de Córdoba. Entrevisté a Nelly Mufati, que fue secretario de Hacienda de la UBA. Entrevisté al decano Jorge Viglieri de la Facultad de Psicología. Entrevisté a Lucas Rosemacher de la Facultad de Ciencias Sociales, que escribió un libro sobre los discursos de los rectores de la UBA. Bueno, hubo alrededor de 6 o 7 entrevistas que complementaron también la parte de escrita, que me permitió un poco construir las respuestas. Y Mariano, y estamos conversando con Mariano Echenique, autor de 100 preguntas sobre la educación superior en la Argentina. Calculo que más allá de las preguntas que de alguna forma van a hacer pedagogía para quien se acerca al libro, que es sumamente interesante, por lo que contás, a qué conclusión llegaste, digo, cuando tenés todo este material en la mano, está bueno, porque a veces uno, quizás son cosas que conoce, pero cuando las tiene todas juntas, llegás a algunas conclusiones interesantes, sobre todo con el estado actual de la educación en general, quizás te permitió ver algo que no veías antes. Sí, bueno, por un lado tomar escala de cómo se fue democratizando a lo largo de 100 años la educación superior en la Argentina. Hoy tenemos, para tener una idea, 1.200.000 estudiantes universitarios, más otro millón, cerca de un millón en los terceros, ya sea docentes o técnicos, estamos hablando de universidades nacionales y privadas, y bueno, tenemos una proporción de, según el censo 2010, falta el del 2022, pero en el 2010 ya teníamos un 4% de población, de la población total del país era universitaria. Pensemos que en 1918, cuando fue la reforma, solamente había 8.600 estudiantes, en todas las pocas universidades que había, que eran Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Litoral. De modo que, bueno, se ha ido expandiendo a lo largo de 100 años muchísimo la matrícula, y bueno, surgen como nuevas carreras, no nuevas carreras, sino nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, las paramédicas, ¿no? Que es algo que hace, antes ya existía, ¿no? Pero la enfermería, fundamentalmente, pero ahora explotaron, o sea, en muchas universidades se reciben mucho más paramédicas que médicas, porque también el otro fenómeno es la feminización, ¿no? A partir del 92 ya hay más estudiantes mujeres que varones, y en términos de graduados es 60-40. O sea, podemos hablar de que hay una amplia mayoría de mujeres en estudiantes y en graduadas también. También supongo que habrás podido observar cómo bajó la cantidad de tiempo, ¿no? La duración de las carreras, las licenciaturas, que antes eran de 5 o 6 años, bueno, ahora han bajado a 4. Hay una tendencia a eso también, ¿no? Las carreras cortas, fruto también de la propia dinámica de la sociedad, más allá de la lógica universitaria. Sí, sí, hay una pregunta que me refería justamente a eso, ¿sí es mejor las carreras largas o cortas? Y bueno, también hay carreras como martillero, como edición, martillero en Córdoba, o edición en la UBA, que tiene mucha matrícula, que son carreras cortas con salida laboral, tal cual. Y haces referencia en esto, si bien es educación superior, que calculo que tendrá que ver con el grado, a la relación grado-posgrado, también está analizado... Esa es la pregunta 100, la pregunta 100, ¿eh? Ah, mira, bien, bueno. Habla de cómo creció el posgrado en la Argentina, y es sorprendente, porque si uno toma la proporción exacta, que es una cuenta muy injusta, porque en realidad no es que la gente estudia, se anota el posgrado cuando termina el grado, pero si eso pasara, el 20, que no pasa, porque hay mucha gente que toma mucho más de grande, en el caso mío es uno, pero hay miles de casos iguales, o vienen de la educación terciaria docente, o vienen del exterior a estudiar posgrados acá, pero si fuera que todos los que egresan de grado empiezan el posgrado, el 29% de los que egresan estarían tomando posgrado, ya sea especialización, maestría y doctorado. Así que eso me sorprendió, porque yo pensé que era mucho menos. Y cosas muy curiosas, otra cosa que yo les pregunto a mis alumnos, y que son todos profesionales en realidad, pero que eran estudiantes, al fin les pregunto qué piensan, si hay más estudiantes de Uruguay o de Estados Unidos en las universidades nacionales. Entonces todo el mundo dice, bueno, naturalmente Uruguay no les cuesta nada venir, y de paso se pasan una temporada en Buenos Aires paseando, y no, hay mil de Uruguay, pero hay más de 3 mil de Estados Unidos estudiando en las universidades nacionales. Sí, 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 sí. Este dato también se explica quizás si uno toma los relevamientos de universidades americanas y del mundo también, la posición, por ejemplo, particularmente de la Universidad de Buenos Aires es muy buena, está bien ranqueada la universidad, y esto por supuesto es información que circula de forma rápida y por todo el mundo, y seguramente les prestan atención. Totalmente. ¿Surge algún dato en función de las respuestas que explique también esta diferencia entre la cantidad de alumnos, surge si es natural o no, la cantidad de alumnos que ingresan a la universidad y las que terminan con su carrera? Sí, hay una pregunta, que no me acuerdo del número, pues no es la cien, que es fácil de acordarse, pero ¿qué habla de eso? ¿Por qué hay baja relación entre cantidad de inscritos y reinscritos, o sea, ingresantes y los que permanecen, contra graduados? Y bueno, ahí influyen muchas cosas, pero fundamentalmente tres, ¿no? Una es que la universidad argentina, al ser gratuita, es más democrática, hay más gente que trabaja y que tarda más en recibirse por trabajar. La otra es la cuestión de la edad, hay solamente un tercio de los que ingresan tienen menos de 20 años, o sea que dos tercios tienen más de 20 años, ya empiezan de alguna forma no recién terminada la secundaria. Hay una alta proporción de mayores de 30 años, alrededor de un 30% de promedio, pero hay universidades donde son el 40, el 50, y hasta el 70% de los estudiantes mayores de 30 años de edad. Y la otra cuestión es que hay muchos que aprueban, que no es que no estudien, pero estudian muy despacito, y aprueban entre cero y una materia por año, y entonces tarda mucho en recibirse, ¿no? Entonces, yo mismo de mi agenda tengo un abogado que tardó 18 años, tengo un profesor de historia que tardó 38 años en recibirse, y son gente inteligente y muy normal y muy, o sea, no son casos bichos raros, pero tardan mucho porque a lo mejor empezaron otra carrera, a lo mejor se dedican a la familia, laburan. Bueno, acá te estás hablando con un reciente abogado que se anotó con el CBC en 1981, no me acuerdo ya. Así que bueno, también, ¿no? Otras carreras, otras de familia, un montón de trabajo, obviamente. Te llevan a hacer, aproveché la pandemia, bueno, me recibí. Che, Mariano, bueno, la última pregunta que te hago, así no te retengo en el camino, tiene que ver con si este trabajo pone la lupa solamente en universidades públicas, o también te metés a cuestionar o hacerte preguntas sobre lo que pasa en las universidades privadas, y si es la respuesta no, que sería muy breve, te pregunto qué pensás de este fenómeno, ¿no? Porque al principio, o tradicionalmente, siempre se habla de universidades privadas, de tres o cuatro, El Salvador, la UCA y alguna que otra más, pero realmente ahora, así como hay una explosión de universidades nacionales, ubicadas principalmente en la provincia de Buenos Aires, también hay una explosión de oferta de universidades privadas que están dando títulos de grado, que me parece que también merece un análisis, ¿no? Sí, totalmente. Hay varias preguntas dedicadas a universidades privadas. Primero, bueno, cómo surgieron a fines de los años 50, con la ley Domingo-Orena, después, bueno, cómo fueron creciendo, cómo se fueron desplazando, porque en los años, en el año 82, por ejemplo, lideraba la Universidad Kennedy, junto con la de Morón, y ahora están entre las 12 primeras, pero más bien abajo, lidera siglo XXI, que fue creada en 1995, y bueno, fueron cambiando, y también fueron creciendo en el total, ¿no? Por ejemplo, en los años, a principios de los 90, había un 11% en las privadas y un 88% en la del Estado, y ahora hay un 79% en las del Estado y un 20% en las privadas, o sea que han casi duplicado el porcentaje de las y los que van a privadas. ¿Y qué conclusión tomás de eso? Porque la universidad pública no es que haya bajado la calidad como para que la oferta privada sea más atractiva. No, yo creo que tiene que ver con que es más parecido a la escuela secundaria en cuanto a la cuadrícula de horarios, es más fácil cumplir los horarios de una privada que cumplir los horarios de una pública, y además hay privadas muy baratas, cosas que no pasan en Latinoamérica, ¿no? Y acá sí, tenemos privadas, así como hay delit, y que son muy caras, también hay privadas muy baratas, ¿no? Sí, sí, que a veces va de la mano también con la calidad, ¿no? El precio, desgraciado. Sí, pero no vamos a criticar a nadie por la duda. No queremos, bueno, este programa no se llama justamente Ganando Amigos, pero te respeto la postura. Bueno, te mando un abrazo. Mariano, recordá cuándo es la presentación, por favor. Tal cual, este viernes 28 a las 6 de la tarde, las 18, en el aula 14.02, del pabellón 0, acuérdense con la coca 0, o pabellón 0, de Ciencias Exactas y Naturales, que es en Ciudad Universitaria, ahí en el barrio de Núñez. Bueno, muy lindo lugar, Ciudad Universitaria. Ah, y dos panelistas, viene Catalina Nocilla, que es la Secretaría de Académica de la UBA, viene Willy Durán, que es el decano de Ciencias Exactas, viene Gustavo Dalmaso, que es autor de dos libros, de historia, y viene Donatilio Borón, ex-visarador de la UBA. Sí, que escribió el prólogo del libro, tengo entendido. Tal cual, exactamente. Bueno, bueno, un recontra lujo, entonces vas a estar muy bien rodeado. Mariano Echenique, mucha suerte, seguramente nos vamos a ver el viernes, y si no, te deseo lo mejor para esta presentación del libro. 100 preguntas sobre educación superior. Gracias, un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo a ti.